Y aquí traemos otro recuerdo musical, eso es, grupo latido, ranchero, ya arriba la manito, ya arriba la manito, ya arriba la manito, como, como, como dice, nos bailamos y cantamos todos, como, como, como dice, vamos Unas beben por gusto y placer, otras beben por una traición, otras lo hacen por un sentimiento, algo les conmueve el pensamiento Al fin todas tienen la razón, ellas son fieles en el amor, tras un hombre hay una gran mujer Ellas te hacen feliz en la vida, pero si no son correspondida Allí es donde echan todo a perder Hay mujeres que soltan frenteras y no les importa estar despechadas Dicen que de la misma manera, tal vez que temprano también se las pagan El dolor más intenso del alma lo dan las traiciones Allí es donde empieza la venganza de dos corazones El ritmo y el sabor que te gusta Suena la guitarra de Emerson Como, 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 como dice Suavecito No te entregues al dolor mujer Porque un hombre no te valoró Si por eso te sientes robada Tal vez hoy estés muy despechada Pero el último ríe mejor Y verás un nuevo amanecer Con un mundo distinto hacia ti Entonces no te des por vencida Que así como se quiere se olvida Otro te puede hacer más feliz Hay mujeres que soltan frenteras y no les importa estar despechadas Dicen que de la misma manera, tal vez que temprano también se las pagan El dolor más intenso del alma lo dan las traiciones Allí es donde empieza la venganza de dos corazones Y para todas las traiciones Y para todas las despechadas Así nos vamos Siempre bailando Grupo Latino Ranchero Como, 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 como dice Se acabó ¡No! 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 Gracias por ver el video.